¡BONFIRE! Mayor Cete 2 ¡WEEEEEEEY! ¡Hey! ¿Qué pasa remeros? Hoy estoy con todos vosotros aquí en un nuevo vlog para discutir un... iba a decir una nueva afición no, mentira, porque el bebercio no es una afición un nuevo gusto y es sobre el Monster previamente en mi canal principal, en Humor Mayor Cete hice un vídeo, una especie de videoblog contando algunos recuerdos de una partida que jugué en un campo de Airsoft llamado, creo que algo así como Airsoft y Monster que además tuvo buenas repros y en ese vídeo básicamente lo que iba diciendo es que bueno, aparte de cómo me pasé el día no sé si fue mi primer día jugando al Airsoft o segunda vez que jugué al Airsoft, creo que fue la primera vez que estuvo fenomenal el... cómo es posible que a la gente le gustara tanto el Monster cuando daba puto asco porque me dieron a probar uno y no me gustó absolutamente nada aparte de que bueno, ya sabéis mi forma de ver las cosas yo soy totalmente alternativo por así decirlo, todo lo que sea mainstream ya me cuesta tragarlo bastante pero resulta que últimamente me he vuelto cada vez progresivamente aficionado al Monster y ese quería que fuera mi mensaje con este vlog y es que, no sé, la verdad es que el Rehab que es en plan de amarillo te anda naranja me gusta mucho, es como en Steve pero el doble de bueno y luego también el Chaos el Chaos tiene ahí un regustito que está guay así rollo fresa que es un refresco que bueno, no encuentras normalmente a no ser que te vayas a una tienda especializada y encuentres una Coca-Cola de sabor cherry o alguna cosa rara que también de hecho hay hasta Coca-Cola de sabor vainilla son difíciles de encontrar en Madrid por ejemplo pero así es cierto que hay alguna tienda que tiene así como bebidas de importación lo único malo de los Monster es que suelen ser más caros que otras bebidas aunque tienen ese plus de que son de 50 centilitros lo cual me gusta mucho porque pienso que así deberían de ser todas las latas usualmente cuando voy a salir y quiero pillarme algo de beber algún refresco me termino pillando una botella porque la lata para mí es demasiado poco aparte de que el crecimiento de la asequibilidad del líquido es exponencial al precio es decir si pagas un poco más te llevas cada vez más entonces cuanto más grande es la botella más rentable te sale de hecho no sé si he llegado a la diferencia entre botellas no sé por un Monster te pillas una cosa así y por una botella Coca-Cola te pillas esto pero bueno también se paga mucho la marca es justo una de las razones por las cuales luchaba por así decirlo un poco contra el Monster en todo el rollo de las camisetitas las gorras todo el postureo ese de oh mira mi gorra de Monster aunque no sé eso era sobre todo perteneciente a mi parecer al año pasado puede que haya mucha gente que permanezca por ahí con el merchandising de Monster pero sobre todo eso lo vi bastante notable el año pasado un comentario aparte que me gustaría hacer esa bebida nueva de competición que le ha salido al Monster que es el Rockstar hicieron una especie de campañas de promoción en las que pasaban con 4x4 pickups pickups 4x4 a regalar bebidas en mi facultad en la facultad de periodismo durante este año y bueno tuve dos ocasiones bueno es que pillé una lata de esas y la verdad es que me gustó bastante así que todas estas bebidas supuestamente energéticas de las cuales algunos viven a diario me estoy aficionando bastante y la única razón por la cual a lo mejor no me pillo tantas como a lo mejor querría es el precio porque joder hay a veces que lo inflan bastante quizás en algún super te pueda salir bastante bien y dependiendo del chino también pero también hay algunos que te pueden clavar he llegado a ver cuánto dos pavos y medio por un Monster así que joder una cosa es que esté bueno pero dos pavos y medio por un Monster tócate los huevos así que me gustaría ver en todos vuestros comentarios aquí abajo en este vídeo qué es lo que pensáis del Monster os gusta no pros contras y nada todo dicho nos vemos en la próxima no pros no pros no pros